Hola amiguitos, hola amiguitas, yo soy Guardadito, cuenta cuentos de la sección educativa de la prensa gráfica y hoy vamos a hablar de una bebida, o sea, milenaria, o sea, de lo que le llaman el grano de oro, o sea, del café pues y por eso nos hemos venido al occidente de El Salvador, estamos en el mero Aguachapán ajá, y más específicamente en el beneficio de café Los Ausoles y aquí nuestros amigos de Coausoles nos van a explicar todo el proceso que lleva este maravilloso grano así que no se muevan, bienvenidos a un Prensita Pregunta, ya comenzamos y ya estamos aquí amiguitos y amiguitas con nuestro amigo Luis Montano quien es parte del equipo de control de calidad de aquí de Coausoles Don Luis, muchas gracias, está con nosotros, bienvenido, bienvenido, gracias entonces, él nos va a explicar toda la magia que hay detrás de una buena taza de café y entonces, la magia parece que comienza aquí así es ¿qué es esto, Don Luis? primeramente, es un árbol de café es una fruta que nosotros tenemos que cortar el rojo maduro para obtener sabores más dulces en el café muchas personas y muchos lo conocen como amargo pero en realidad el café es dulce claro si lo cortamos maduro, ahí podemos encontrar la dulzura que contiene este tipo de fruta por eso es que nosotros nos proponemos por cortar lo más épico posible de esta manera rojo espectacular entonces, y aquí, aquí en este beneficio ¿qué es lo primero que se hace, Luis? o sea, ¿dónde entra el café? ¿qué se hace? el primer paso que se hace es identificar en el bosque, cafetalero donde está la fruta madura luego, contratar personal para cortar la fruta luego, es pesada para obtener un peso el cual se va a enviar a la finca una referencia y el transporte muy bien, entonces, no se muevan, amiguitos porque seguimos con esta maravillosa experiencia en el proceso del café entonces, amiguitos y amiguitas nos habíamos quedado aquí con nuestro amigo Luis en el transporte entonces, ¿qué sigue, don Luis? luego, que viene el transporte verificamos que los documentos vengan en orden para verificar qué tipo de café viene porque existen tres tipos de café existe el que está bajo en altura existe el que está a media altura y existe el que está a máxima altura eso se divide al nivel de metros sobre el nivel del mar ok, ok amiguitos, ojo, porque esto es un dato curioso o sea, además de la altura, ¿verdad? o sea, que ya lo que es ya de cajón, digamos que es bajo, medio y alto ¿cuáles son las diferencias que, las características de cada café en relación a su altura? bueno, la diferencia es que el que está más bajo ese desarrolla menos acidez y desarrolla menos sabores exóticos que los que están en altura ah, claro que sí así es entonces, la media es por decir que es entre la calidad que está a baja altura sí, sí y lo que está más alto ¿verdad? es como una calidad intermedia pues exactamente así es y la alta tiene la característica de que desarrolla sabores más cítricos ¿verdad? y sabores más exóticos así es entonces Dolmins estamos que ya trajimos aquí el café ya el de baja el de media el de alta ya está aquí entonces viene a una báscula y amiguitos ojo que yo me quedo sorprendido me quedé sorprendido porque ni más ni menos yo decía ajá y la báscula ¿dónde está? pues sí enséñame la báscula y Dolmins me decía si aquí está yo decía pero es que ¿dónde está? yo decía aquí está yo decía pero ¿por dónde está? yo decía señor guardadito aquí está entonces resulta amigos y amiguitas que está aquí es una básculota ¿qué pasa aquí en esta báscula? este es el siguiente paso después de que recolectamos y transportamos la fruta ok entonces el camión ingresa en el área rectangular que ustedes ven en el suelo y ahí es donde un compañero encargado es el que toma el dato preciso de cuánto pesa el camión luego nomás obtiene el dato le da el ok para que pase al siguiente paso que es las pilas de uva ok ok ajá por favor don Luis explíquenos ¿qué pasa aquí? luego de haber sido pesado el vehículo seguimos con el paso de las pilas aquí es donde se recolecta y se recibe la uva luego los sacos los vacían espérese espérese ¿cómo que la uva? ¿por qué le dice la uva? si estamos hablando de café ¿qué está pasando? ajá en el vehículo se estaciona y vacían el café aquí en esta área así es espérese o sea usted está diciendo que son tantos granos de café que caben en toda esta cosota en todas porque todas se llenan en todo si son una dos tres cuatro cinco cinco ¿y este montón de café reciben aquí? si después de haber recibido el café si la uva la fruta proseguimos el siguiente paso que es el despulpe vamos gracias